¡Esto es mi sueño! En plan de que tiene a Ken Vale, tiene Levin Levin ya de primeras es muy molesto Ricky, joder Ok Ahí está nuestro ultrateam Ahí está el Ken No va con Napo Uff, tiene al Gino Tiene buen team, la verdad Tiene al Gino en suplente Bueno, vamos a Chubasa Siempre saludar, grande Ok, pues vamos con todo Vale, Roberto en sí Ok, tenemos que aprovechar mucho a Napo Tenemos que aprovechar Mucho a Napo Y eso lo vamos a hacer así Vamos a hacer que Napo se enfrente a Mierda, no sé si me va a llegar Que Napo se enfrente a este A Izawa Y a ver si nos da para un regate Y a meter gol Una latente tiene menos Él ¿De quién tengo yo? No me acuerdo ahora Vale, a ver si se nos pone Solo Izawa Si se nos pone solo Izawa Tenemos bastante ventaja, la verdad, eh No Mal Vale Nos jugará la entrada tremenda, me imagino Vale, me va a jugar el regate Me va a jugar el doble regate En línea recta Pero va a estar difícil La verdad, no sé No creo que nos vayamos de dos De uno puede Pero de dos Va a estar difícil Lo bueno es que vamos cansando al Napo Uff, crítico Ah, que folla Crítico Vale, nos llevamos el balón Ok Vale Ese Galvan tiene bastante poco de sacar el balón ¿Por qué no ha sacado el balón? Uff, es que el Galvan De defensa es una bestia Pero en ataque es puro Es como este ¿Cómo se llama el Galvan? Se la ha jugado, pero es que no podía Encima la tengo farmeada a la entrada, ok Vale, vamos, Pierre Vamos a Portugas a Dreamfest ya 17.000 Tenemos que intentarlo Está ese 24 me parece Pero bueno Yo creo que puede ser gol Si no Nos va a dar problemas Porque se va a empezar a hinchar con el fútbol extremo Acai a 50 Tengo miedo de Acai a 50, eh Ojo Uff Acai no lo para Yo creo que Ken Es que está con latente de menos 3 también, eh Por el Napo Uff No sé si lo va a parar, eh Ahí va a estar Uff, lo ha parado, eh La madre que le parió Vale, nos queda rechace No, Pierre, no Nos tiene que caer a Napo Vale, se la pasa a Napo Napo, sí Uff, bien, Napo solo No, no tengo bolear Desgraciadamente Yo creo que este sí que puede ser gol Vale, vamos Napo Napo, tú contra Ken Andas muy bien Encima no tenemos suerte Que está ese 30 Porque como era el primer Napo gacha Que me ha tocado Le subió de un tirón Ok Vale Uff, está Napo Napo Uff, con el fútbol extremo no sé si me lo va a parar, eh Con el fútbol extremo igual me la para Aunque la ha bajado, eh Vale, habrá que ver el Napo, cuánto pilla No sé cuánto pillará Uff, el Ken cómo está, eh La madre que le parió El Ken, la madre que le parió, eh Vale, este nada Este ya se terminó El fútbol extremo también Vamos a andar un poco Un poco justitos, la verdad Con el fútbol extremo Porque nos queda bastante Un minuto 27 Me parece que va a tener la ventaja del fútbol extremo Tu, tu, ru, tu, ru Pareja de oro al C Hace bien, la verdad Porque con eso va a que chuta Y avanza bastante Es que me faltan, a mí me faltan interceptores en el equipo, tío Tenemos la suerte de que Napo ahora está bastante seco Uff, uff, menos mal que la hemos limpiado rápida La hemos limpiado rápida Que si no Vale, la hemos limpiado rápida porque se la estaba llevando Y contra el Roberto, uff, contra el Roberto tenemos la de sacarla, la verdad, eh Tu vas a No creo que la pille, no Vale, tu vas a Dreamfest Minuto 39 El paracaidista, es que se va a jugar el tiro No me queda más que usar el fútbol extremo Se va a jugar el tiro No me va a quedar otra Y Ken tiene que parar eso Sin fútbol extremo no voy a dejar suerte No voy a dejar No Ojo, Aoi, muy buena es No, Izawa, no Qué cagada, tío Uff, muy mal esa, eh La ha hecho muy mal esa, eh Tenía que haberse la pasado, me he puesto nervioso por el Por el Napo Y se lo tenía que haber pasado a este Al Al Tsubasa Ok, entonces En principio no voy a hacer ningún cambio Está bastante bien el team, así Napo justo Vale, tiene a Kai Tiene a Aizawa En principio está bien el team Igual le cambio porque Napo no tiene, Natu no tiene entrada Le voy a hacer un ataque y feo por el otro lado Eso es Y así yo creo que está bien, así más o menos Tiene a Roberto en el otro lado Que mejor Jito Uff, ha estado difícil, eh El partido ha estado difícil Encima empieza él He perdido todo el fútbol extremo, la verdad Porque he perdido la jugada clave del partido He hecho una cagada bastante grande Vale Ahí tenemos a Hyuga No tiene más que la entrada Vamos a jugarnos la entrada Uff, ojo al crítico, eh Ojo al crítico, la verdad es que ha sido bastante folla Vamos Vamos Hyuga Tú puedes Un crítico o un RNG estaría bastante bien O si no, un rechaza al Napo Uff, lo malo es que El... Podría haberse la pasado al Tsubasa, si no también Estoy auspicando demasiado en tirar igual Ken Ken me la para yo creo No la ha cambiado, estaba a punto de cambiar al Napo la verdad Pensando que le iba a cambiar por el Gino Ojo RNG puro ha sido, eh Ha sido puro RNG La verdad No, eso no tenía que haber sido gol Si el de Napo en la cara no ha sido gol Eso... Vamos Deck Tú puedes venir contra mí ahora, tío Con todo La verdad ha tenido folla, eh Ha sido... No era un gol esperado No era un gol esperado Vale, Misaki Pues no tenemos nada que hacer Ese Misaki está bastante bien, tío Porque te baja bastante los puntos y no es nada malo El pase encima está bastante bien Lo que pasa es que es súper reserva, pero bueno Es que el Hyuga Dreamfest Es Hyuga Dreamfest Pega fuerte, tío Pega muy fuerte Fue ese 30 el pase, madre mía Madre mía, loco Vale Aoi Vale Uf, contra Aoi Ahora... Ihhh, no me ha pillado a Pierre Vale, me va a hacer el regate Voy a ver si al menos ocurre un RNG o así No lo creo Aunque está doble de bufeado el Roberto, eh Vale Vale Vamos, Isisaki Uf, esto va a ser gol, yo creo, eh Es de lo que va a ser gol El menos 3, no creo que le haga mucho Dima se bustea un más... más 4 el solo 13.000 de tiro Le sacamos 1.000 Momentum le sacamos también algo Pero no sé, eh Nos está tirando la cara al menos Un crítico así estaría bien Podemos pararla Va a estar difícil, pero podemos pararla No, no la paramos Madre mía Ken, pero bueno Ken, pero bueno Vamos Vamos a por ese partidito Ok, nos ha metido un gol Ahora, ¿quién la vamos a pasar? Pues sí, con Misaki Vale, tenemos el fútbol extremo que lo voy a guardar un poco más Eso es, vamos a pasarla con este Vamos a avanzar con este No sé si lo ha puesto en la entrada tremenda Uf, casi no lo había mirado Vale Vamos a hoy El enano de MCD es muy bueno, eh Vale, tú vas a Dreamfest Vale, voy a echar el fútbol extremo ya Voy a echar el fútbol extremo ya Y la pared Y con tú vas a Dreamfest, vamos a intentarlo Porque no nos queda otra Puede haberme jugado la entrada, pero Iba a estar ahí, ahí, eh Prefiero tirar la pared Que yo me imagino que lo tendrá farmeado, por supuesto A ver si no tiene fútbol extremo Uf, lo tiene Va a ser un duelo ahí, eh Si se juega la entrada Uf, se juega la entrada Ahí está, ¿vale? Yo creo que... Vamos, o sea... Uf, que grande Es que ha sido un duelo Ha estado ahí, eh Porque ahora quien aceptase el duelo, pasaba Y estaba a punto de jugarme el regate también Porque lo fácil con Akai Es tirar entrada ¿Vale? La volea Hay que jugársela Vaya... Vaya lag Hay que jugársela Uf, crítico malo Crítico malo, me agarro la silla Crítico malo, como le salga crítico arcoiris a casita, eh Como le salga crítico arcoiris a casita Ojo, pues lo ha parado con crítico normal Lo ha parado con crítico normal Bueno, antes también es verdad que le he metido un gol bastante random Uf, encima se la lleva Madre mía, eh Ok Buah, Pierre Vale, al menos está Xiao Que Xiao es muy bueno Xiao se la lleva al menos O eso espero Ok, Xiao Si se juega a la entrada, no se si me regatearía la verdad Yo creo que no Yo pensaba que no Pero vamos, ya estoy viendo que nada A 47, claro A 47 Vamos a tirar adelante No, fuera de juego No, no es fuera de juego, pero... Pero problemas, eh No es fuera de juego, pero problemas Me va a jugar la entrada Y que sea lo que Dios quiera Y que sea lo que Dios quiera La entrada exquisita ¡Grande, Misaki! ¡Grande, Misaki! ¡No! Uf, no sé si me dejarán seguir jugando Vale, sí, parece Vale, vamos a... A juntar por la banda Ah, no, el Akai yo creo que la pilla Madre que le parió el Akai Es muy bueno, tío Uf, pues en... Próroga, eh Próroga yo creo que igual me saca a Gino Así que... Yo creo que me va a sacar a Gino Yo creo que me va a sacar a Gino Vamos a hacer una cosa Entonces voy a cambiar A hoy MCA Matsuyama que haga las cosas Misaki MCA, por supuesto Vale, aquí vamos a poner a Xiao Xiao y Matsuyama, la verdad es que nos van a dar más... Vale, cumplimos todo, ¿no? Hay un europeo Un asiático Sí, porque hemos cambiado Dos euros por un Japo y un euro Cumplimos lo de la latente Hay tres latentes solo Perfecto, vale, pues estamos bien Pues vamos a jugarnos este... Es que Akai está en ese lado No sé en cuál de los dos estaba... Bueno, voy a dejar un interceptor en cada lado Vamos a hacer este cambio Triple cambio en plan a saco a full Porque como nos saca a Gino, nos jode, eh A ver si saca a Gino Saca a Gino Ha sacado a Napo también Uff, vamos a sufrir, eh, con Napo Vale, va a estar bien esta parte Nada, pues espero que no tenga la intercepción forzada Vale, no la tiene Pero tiene muchos que tienen auto-inter Vale, vamos a jugarnos un pase a hoy Entre líneas Si llega el pase a hoy entre líneas Pues... Tenemos bastantes posibilidades de ganar Yo creo Si pasa entre los... Si pasa por Levin y Akai también Los dos si me tiran auto-inter Va a estar mal, eh Pero no me queda otra Vale, uno no me la tira Akai no me la tira Buenísima es Nooo No me ha dado tiempo Vale, yo creo que es jugar en la intercepción Vamos a jugarnos el trío El trío de oro y pase a Tsubasa Si no, meterle a Gino es prácticamente imposible Imposible Si nos hace una inter y le sale bien Adiós, eh Vale, se juega a la entrada No creo que haya RNG, vale Ok No creo que le de tiempo tampoco a usar fútbol extremo Así que el Gino... El Gino es un problema, eh El Gino es un problema Vale, ahora tenemos que pasarla atrás Y que Tsubasa esté libre Es lo que nos importa Vale Ha entrado con Isawa La chilena doble Si esto no es gol Yo ya no puedo meter gol Y tendré que dejarlo a penaltis Porque es imposible que meta gol si no Vale A ver ese Gino Porque ese Gino la verdad Yo no las tengo todas conmigo Ese tío es muy bueno Que no lo tenga el fútbol extremo Esa es otra que pido también Joder el Gino Es que... Acojona el tío Porque como le ves ahí la portería Lo tiene el S30 A ver si lo ha salido hace poco Un S30 Vale No Lo ha parado Lo ha parado el Gino Madre mía, eh Lo ha parado el Gino Increíble, eh O sea, el Gino El Gino y el que le están parando y todo Está siendo increíble Vale, pues yo en principio He dado todo lo que tenía de mí La verdad, o sea A mí no me queda más Más que esto Así que voy a tener que esperar a... A nada A fútbol extremo O sea, a penaltis y ya está No me queda mucho Porque me he gastado toda la energía de todos Aguantar como sea y ya está Vale, un regate... Un crítico Vaya suerte hemos tenido, vale Vale Vale, vamos a jugarnos A Hyuga Ah, quería tirar ya, eh Pero no me ha dejado No puedo tirar Porque me lo ha bloqueado Vamos a jugar el regate Porque no me queda otra Tu, tu, esto huele a penaltis Como una catedral Uf, fútbol extremo encima Yo ya me he quedado en nada Ahora si se la pasa a los Wairan Y hecha un esto para arriba Me voy a casita, eh Vale Esta animación está muy guapa Uf, buenísima Está guapa la animación, eh Vale Yo creo que la pilla Misaki Misaki, hombre, píllala Vale, este es Xiao Xiao No pilla nada Uf, Napo No, pero vete a por él Uf, ojo que nos puede meter gol, eh Ojo que nos puede meter gol El Rengi aquí nos mata Vale, está con menos boost Pero nosotros también Nos puede meter gol Y como le caiga hoy ya me muero 14k tiene Nos puede meter tranquilamente, eh A menos que nos haga un criticazo No No las tengo todas conmigo No me lo puedo creer, madre mía Vale, nos hemos ido a casa Nos hemos ido a casa, tío Hola, tú Vaya partidito Nada Me agarra voy a perder así, la verdad No voy a mentir Porque Pfff Joder, el puto Gino y el Ken Me estaban parando todo Y en una jugada A casita En una jugada a casita Nos hemos ido, tío Así que nada Así que nada Bueno, en principio Pues así hemos terminado ¿Qué vamos a hacer? No hemos tenido suerte El Ken Hemos metido nosotros también Es verdad que nosotros Hemos metido un gol con Puro Rengi Pero el Ken ha estado intratable Y... El Gino luego nos ha... Nos ha destrozado la verdad Felicidades, Dek, tío A ver si ganas Por lo menos para así No me siento como la mierda Y nada Mucha suerte No sé... Contra Atra va a estar jodido a la final Pero bueno, suerte, tío A ver si ganas Y eso, nada Un gran partido Felicidades y hasta la próxima Gracias, chavales, por el vídeo Agur Gracias, chavales, por el vídeo